Bueno, un poquito la idea es continuar lo que se hizo el año pasado, un encuentro que duró cuatro días, este año va a ser de tres días. Bueno, vienen bandas de todos lados del país, va a haber talleres, un taller de construcción de instrumentos, va a haber un taller de murga, un taller de danza, bueno, va a haber artesanías, va a haber proyecciones y lo que va a estar buenísimo que se le suma a este Música para la Luna es carnaval, que después de 20 años se vuelve a hacer en Amboy, con carrozas todas hechas por los vecinos, bueno, el mismo taller de murga se va a acoplar a lo que va a ser la música de ese desfile, así que bueno, va a estar buenísimo. ¿El carnaval va a ser el viernes a la noche? El carnaval va a ser el viernes a la noche, estamos convocando para la nueve y media, más o menos, sí, va a salir del salón comunal, va a ser todo un recorrido por el pueblo y va a llegar hasta ahí, hasta la parte del puente, con muchas luces, disfraces. ¿Muchas expectativas se han generado? Sí, 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 la verdad que sí, mucho apoyo del pueblo, tanto para la música como para la luna y bueno, cuando salió la idea de también meter el carnaval, así como que fue una unión, la verdad que estamos muy contentos y sí, hay muchas expectativas, va a venir mucha gente, esto de que vengan bandas de todos lados no es algo que se dé por nada, porque ninguna banda cobra nada, nadie saca un peso de esto, la verdad que está bueno, estamos contentos. ¿En qué lugar se va a desarrollar? Se va a desarrollar en Amboy, a la orilla del arroyo, el primer día va a ser del lado de enfrente, digamos, cruzando el puente, por donde están los asadores, los baños, y el segundo día va a ser del otro lado, digamos, antes de cruzar el puente, sobre la mano derecha, y el tercer día no está muy decidido todavía, pero va a ser ahí, los tres días van a ser al bordecito del arroyo. Yo creo que comienza cada jornada. Y estamos más o menos pensando en arrancar a las 4 de la tarde, con los talleres, por ahí mañana, que es el taller de Murga, que lo van a dar unos chicos que vienen de Villa Ciudad Parque, empezarlo por ahí un poquitito más temprano, a las 3, por ahí, 3 y media, y continúa hasta la 1 más o menos, todos los días más o menos van a tener ese, tal vez el sábado un poquitito más y el domingo un poquitito menos, porque ya el otro día empiezan las clases y eso, pero... ¿Las actividades son gratuitas? Todas las actividades son gratuitas, sí, 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 libre y gratuito. ¿Limitación abierta entonces a toda la región? A toda la región, sí, sí, nos gustaría mucho que venga gente de acá local, va a venir mucha gente de afuera, porque bueno, se hizo así como una red, así una cadena de difusión. Ellos se van a instalar los 3 días en Amboy. Sí, sí, los músicos sí se van a instalar, bueno, por suerte la comuna nos habilitó el camping para que los músicos puedan dormir ahí en el camping. Sí, muchos vienen a quedarse, sí, 3 días, algunos ya vinieron, y de paso unen sus vacaciones con el Música para la Luna, pero nos interesa que venga la gente de acá, del pueblo, ¿no? Eso es así lo que más nos gustaría, digamos, que se llene de gente de acá, del Valle más que nada, de Santa Rosa, de San Ignacio, de Amboy, de Amancay, de Embalse. En todas las localidades, o en casi todas las localidades, hay fiestas de carnaval. Si hay gente que quiera sumarse a este evento de manera más activa, disfrazándose o con algún grupo, ¿puede hacerlo? Sí, sí, puede hacerlo, de hecho estaría buenísimo que se sume gente de otro lado. Para esto hay que llamar a la comuna, un teléfono que es el 03546 49 1014, y ahí, bueno, van a ser atendidos por las chicas que están justamente en todo lo que es los disfraces, las carrozas. Es una mejor organización. Sí, 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 de hecho está buenísimo. Los invitamos a que vengan a bailar, a disfrazarse, a pintarse. Y esperan que el carnaval vuelva ya para quedarse. Nos decías que hacía 20 años que no se realizaba. Sí, sí, totalmente, ojalá que sí, 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 sí.